Desde el año 2019, coincidiendo con la bajada de agua del embalse de Valdecañas, el Ministerio de Cultura y Deporte lleva desarrollando unas actuaciones en materia de documentación, de intervención y de recuperación del patrimonio arqueológico de esta zona tan rica. Desde julio de este verano hemos intensificado el trabajo de campo en diferentes puntos del embalse. Uno de ellos ha sido Augustóbriga, la antigua ciudad romana en la que hemos realizado una fotogrametría aérea. Dentro de este proyecto de recuperación de piezas arqueológicas en la zona del embalse de Valdecañas, hoy vamos a extraer y recuperar este berraco. Es un ejemplar bastante singular, en concreto es una escultura zoomorfa que está geminada, es decir, serían dos berracos unidos. Por el interés que despierta esta pieza, una vez la podamos extraer y transportar, la depositaremos en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Se le va a practicar una serie de estudios y de analíticas y se realizará un tratamiento de conservación para después ya finalmente poder depositarla en el museo. ¡Gracias! ¡Gracias!